Clara Brugada, jefa de gobierno electa, generó expectativas con propuestas innovadoras para modificar el papel tradicional de las mujeres como cuidadoras del hogar. Durante la inauguración de la utopía, Siwakoatl, un espacio exclusivo para mujeres, destacó la importancia de cambiar los roles de género establecidos históricamente. Brugada cuestionó la perpetuación de la idea de que las mujeres deben limitarse a ser cuidadoras del hogar, por lo que anunció la implementación de 100 utopías en toda la ciudad, comenzando por Itzapalapa, para brindar espacios de desarrollo integral para las mujeres, ofreciendo talleres, eventos lúdicos, de conocimiento y salud. El objetivo de este proyecto es erradicar la visión limitada de las mujeres como meras cuidadoras, fomentando su empoderamiento y autonomía. De esta manera, Brugada enfatizó la necesidad de una revolución en las tareas de los ciudadanos y el replanteamiento de los roles familiares. Brugada enfatizó la visión limitada de las mujeres como meras cuidadoras del hogar,